. Remadores, recordad que estamos todas las noches en Geek y en YouTube haciendo streamings a las 11 de la noche. Nos vemos. Un abrazote. C, ganador de la opción C. La D, la D, la D. ¿Cómo que la D? Claro, falta la Wanted. ¿Pero por qué no has falta la Wanted? El bicho palo está distraído. ¿Podríais hacer también un hot dog que se llame Hot Thai en honor a las aventuras del pelao con las salchichas en Tailandia? Dani, yo no tuve ninguna aventura con ninguna salchicha en Tailandia. Te lo digo ya, para que lo sepas. Estoy mirando a los ojos. No tuve ninguna. Apaga la puta realidad con las salchichas. Bueno, a la Saker. 21, pero tú dices que estás... Oye, ¿quién apunta a los buenos? Miguel, vamos a tener una charla muy seria con Maharias. Yo no sé. Vamos a tener una charla muy seria cuando caemos así con Maharias. Te lo digo ahora. Pensaba que tenía decirme, bueno, ya de repente tengo 21. Y ahora tengo 20. Ahora tengo 20 bonos. Son 20, son 20. Que abrimos los bonos. ¿Algo que decir, Miguel? ¡Cimbre lugu! Cimbre lugu. G.Santo L. Va, nos podemos serios ya. Dejadme esto de Tailandia tranquila. Vale. Esperad que no se oye, ¿no? No se oye, ¿no? Ahora sí, ¿no? Se debería de ir. Ahora. Vale. Muchas gracias a Razzilex por ese super kick. Muchísimas gracias, brother. La apoyo ahí. Un abrazo. Un abrazo. No me gustes. Vale. 300 pavos. No se limpia el cimbrel porque me he asentado. No como las amigas tailandesas que se echó. 300 pavos. No sé quién es, pero apaga la puta radia, Javi. Apaga la puta radia. Ah, 300 pavos. La Guns Love. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Es que me ha tirado ahí una movida rara. Escopetas y amor. Y terapia. No, armas, amor y terapia. No, escopetas, ¿no? Escopeta es shotgun. Es escopeta a Miguel y ya está. Voy a coger este que me gustó el otro día. ¿Qué te gustan las escopetas? A ti sí que te gustan las escopetas de los baños de la tocha. Sí, sí. Sí, sí. Ya lo sabes tú ya. ¡Ojo! Me han gustado esos tres wails, ¿eh? ¡Ojo! ¿Cuántos quedan? Quedan tres spins, ¿eh? Así metió un wail aquí en el 4, bro. ¡Ojo, eh! 1.7400 pavos. What the fuck? Metió un wail en el 4 y se prepara, ¿eh? Que esto el rato full lines. ¡No, hombre, no! ¡Va! ¡Sacarino! ¡Escopetas de esas! ¡Ah! Que las ha bloqueado aquí. ¡Mama, bro! Puntitos para todos. Sorteíte, free spin. Ahí está. 1.673 pavos. 1.867 pavos. En la gusk log terapia. Ahí está. A ver si algún día quiere pagar esta. Porque yo me hebro. No me has cuidado. Es que esas log... Esas log, bro. Si la enganchamos algún día a 100, sería la polla. Seguimos bien todo y frescos y la vamos a jugar un rato a 100. Lo de las X-boot es increíble, bro. ¡A chupino! ¿Vale? 65 de hit. Chúfale, ¿eh? Vale. Me gusta. Venga. Medalla 10-10. 10 billetada, ¿eh? Medalla aquí. 10-10 billetada, ¿eh? Miguel es el rey de la calle chueca. ¡Ah! Totalmente de acuerdo, Azor. Muchas gracias por el mochuelo. ¿Vale? Yo, Azor, he caído de paso. Nunca he pernoctado por ahí. He pernoctado más veces de las que tú te crees. Tranquilito. Yo no digo sí o nada. Te lo han dicho por donación. A mí me parece correctísimo. No, por eso le respondo. ¡Va, medalla! Dame, no. Ahora tira la medalla, la verdad. Ahora tírame el boroncano arriba. ¡Tarren! Hombre, esa no. Ahora, es un por cuatro, ¿eh? Pero bueno. Bueno, 440 pavos. 440 pavos en la... Rotten. Las X-Boot. Vamos a la Rotten. Vamos a equivocar. Que es lo de la... Ah, vale. Es cuestión de la jefa. Si es de la jefa, es de la jefa. Hola, hola, hola. Hola, hola. Yo estoy ya bien, ¿eh? Yo estoy ya viendo bien, o sea... Te había arrollao. Yo estoy ya perfecto, ¿eh? Va a tirar switches. Otro switch. Vale, me gusta. Vale. Dos, dos. Aquí dos. Aquí que ponga dos. No, una no. Vale, así tira otro switch. Otro switch. Otro switch. Vale, eso full line. Sí, ¿no? Si es full line. Esto tiene que pagar algo. No me jodas. 1.700 pavos. Ahí está. Por 200 casi. Tenéis puntitos en free spin. Ya hay. Puntitos para todos. Orteñitos free spin. Casi un por 200 en la Rotten. Bien, seguimos. Razor return. Colet. Será campeón o Miguel. Era Colet, era Colet. Era Colet. Lo presento. ¿Qué crees que era Colet? Te va a dar 200.000 algas. A ver, a ver. Sopeno. Toda la pantalla entera, bro. Bueno, va a tirar alguitas. No me gustes ya, ¿eh? No me gustes, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Era Gamble, Miguel. Era Gamble, sí. Era Gamble, bro. La Tasty. Te lo he dicho nada más que eso. Así que sí, que vamos a jugarlo turbo. Pa, 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 para. Pero tira de multiplicadores, rata. Hombre, G, que se ha vinuchas a tirar de guays. No me jodas, bro. Y no tira los putos multis. Siempre hace lo mismo, esta puta. Siempre tira un montón de guays y luego no tira multis, bro. Es de locos. Fue Kolek mientras duro. Tres de ajena y ponemos suelo. 200 vados sin multis. ¡Oh! Bueno. Esto no creo que le paguen mucho. Ahora tiene que tirar toda la pantalla de... Toda la pantalla de guays. Si hicieras Stingos Domingos, te daría multis. ¡Apaga la radio! Bueno, 704 pavos. Repartidos. Pa, pa, pa. ¡Triple guay! ¡Triple guay! Vale, engancha más guays. Vale, engancha estos dos, por favor. Puta rata. ¡Engancha guay aquí! No, no, no paga. No llega, no llega. No llega. Tiene que tirar más cosas. Guarda guay. No. Eso hubiera sido pasta. Hubiera metido una fresa con el 27 abajo. Se dice cuádruple, no cuatriple. Cabeza. Digo, lo que me sale de los cojones es que para eso es mi string. Y ya está. Y punto y final. Sin no haber estudiado. Guarda los guays. Tira ahí el... Esto, ahí está. Vale, aguántalos. Aguántalos, eh. Tienes que pedir subvención por los trabajadores que tienes. No me dices otra cosa. Jim Bilby... Jim Bilby sin el chiste. ¿Qué faltó en estas? Más entendido, bro. Ya está. Punto y final. No sabe ni hablar ni jugar a slots. Venga, free, dame más winos, tío. Triple white. Y bloquea ahora con el... 500 pavos en la free party. En bonanza. Bueno, de momento llevamos a 6.000 pavos. Sí, hacemos retíger, ¿no? No tiene mucha pinta, la verdad. Boca chancleada. Me gusta cuando boca chancleo. Me encanta cuando boca chancleo. ¡Mamá! ¡Va, cuáles! Que juntos, que hay un montón de white. ¡No, hombre, no! Me dejé con los white que había. Esta sí que es imposible. Esta sí que es imposible. Tenía que tirar toda la patina de whites. Y eso no va a suceder. Bueno, 300 pavos en la gemonanza. Candy bleed. No, la candy bleed no ha entrado, creo, ¿eh? La candy bleed no ha entrado de las chuches con el wild. Esa no es la candy bleed, Miguel. Se llama la candy heart. Esta gente cobra, ¿eh? O sea, cada mes yo los pago. Tenemos el free spin y jackpot. Lo que no entiendo bien es lo de la RTP. Me da la sensación que depende del proveedor unos dan más. Por ejemplo, no limit da 13. Agarrame la que me crece. No limit da 13. Anónimos. Van a 300 pavos. Me quiere sacar un menor de esto, bro. Un maxi, son dos casos. 4200 night. 510. Ante todo, buenas noches, señor peinado. Pregunta para el hermano Miguel. Si te pido una dirección postal para mandarte un regalo, ¿me la darías? Parece troll, pero no es troll. Si quieres, te lo digo por privado. Habla conmigo, yo lo majaría, bro. Muchas gracias. ¡Oy! Mayor. Echala de esa de Jota. Vamos a ir al suelo. Si tira un corazón más, ¿qué pasa? Maxi, teníamos algo. Va, un adgui y un maxi. Vale, aquí tenemos 5. Ahora, ¿qué pasa? Super tiradas. ¿Una qué? Mayor. Oye, que nos falta uno para el maxi. Tira el maxi, rata. Mini. Nos falta uno del maxi y otro del mayor, bro. Que tiene una década de esos 1500 paus, bro. Gran. Los granos tenemos. Vale. Vale, el maxi son. Es un labrillo el maxi, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Un labrillete fresco. El mejor regalo que le puedes dar a Miguel es una noche de spa contra Bel Air. La tiene que tirar el mayor ahora. Mayor le sobró. Me dejé, bro. Pero menos, pero menos. ¡Uy, bro! Solo para 37 paus. What the fuck? 37 paus, bro. No. 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 Otro 100 paus. Madre mía, que inflada, bro. Esto de la super tirada, ¿qué es? Esto no me acuerdo qué era. Super spin, vale. Pero es que, ¿qué supone que era super tirada? Que te quita símbolos, creo. Creo que te quita símbolos pochos. Y te da los 2.100 pavos en la randomada esta. La candy heart. Puntitos para todos. Sorteino free spin. Ahí está. No sé cuál ha tirado los dos porque no me he dado cuenta. Ha tirado él en la normal. Bueno, de momento, 8.700 pavos. ¿Qué tal os queda? Llevamos 9 abiertas. Bueno, esta es la novena. Para, para, para. ¿Vale? Bueno, no sé, no es poco muy bueno. Pero si tiene algún modo de multigordo ahora. Ha tirado un while aquí. Desde el último. Por 20. Y no va a tocar nada. No hay full line. Por 6. Tiene que tirar más, más while de esto, bro. Vale. Vale. Hay full line de estos, creo. Creo que sí, se la hace entera. Vale. Por 7. No gustes. No gustes. Algo pagará. Vale, buena. Por 17 algo paga aquí. Esto es full line, eh. 50 pavos. Vale, 850. Vale. Venga, tenemos otro por 100. 1.200 pavos. Puntito para todos. Sorteo. Free Spin en la hundea. 1.729. Seguimos. Cubes. Miguel, dime uno. El segundo. ¿Este? Sí. Ahí mierda las tripas. El cuarto. Sí, claro, eh. Ahí ya está. O sea, no hay más. A ver, este tenías que haber elegido. Ratón. El cuarto. ¿Ese cuál es? No lo sé. No lo sé. Te lo prometo. Te lo prometo que no lo sé. Pero era este. ¿Es el mismo o es otro? Igual es el otro. Que hay dos muy parecidos. Sí, sí. Es el azul. Ah, vale, vale. Azul. Y esto que no es azul tampoco. Eso es morado. Vale. Madre mía, qué busteada. Mamá, bro. 25 pavos, bro. What the fuck. Venga, Puntito, Saeed. 33 pavos para los ratoncillos. Más. Sugar rush de Navidad. Así es. Pues bien, ¿sabías? Ya voy a sacar la 20. Ya empieza la 20, eh, Mirel. 20 a 20. ¿Verdí, primero, no? ¿O qué? La 20 va, vamos. Así de pillamos buen spot, va. Vale. Aquí tocan los ojos. Y aquí las cacharras. Vale. Tirar más cosas. Como lo que estás haciendo, me encanta. Y un retiguera. ¡Oh, dos ladrios! Un retiguera ahora sería Jesús. Qué pena, bro. Muchas gracias al caballo por Sassu Bayen en Twitch, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, brother. Los rojos tocan. Ahí está. Vale. Esto tiene que pagar. Tiene que ir a la río. Me gustan rojos aquí. Medio rojos. OMG. Si llega a meter esos rojos ahí, qué billetada era, bro. Un retigger sería... Un retigger sería... Mamá, ¿cómo ser...? Corazones. Corazones por una boda. Corazones. Qué bonito sería el retigger ahora, bro. Qué bonito sería, eh. Cuatro ladrillos. Cuatrocientos. ¡Va! Corazones tocan. Cinco ladrillos. ¡Retigger! ¡Tira el retigger! Las estrellas tocan. ¡Tira el retigger, por favor, retigger! ¡Tírame el puto retigger, eh! ¡Oh! ¡Qué liada, bro! ¡Qué buena podía haber sido! Va. Me ha quedado una. Va. Siete ladrillos, eh. ¡Ahí está! Siete ladrillos, casi siete ladrillos en la Sugar Rush. Puntito para todos. Sorteillito, free spin. Nos ponemos con 17k. Ahí está. Muy fresco. S por 300. A 20 pavos. Qué pena el retigger, tío. Si llega a meter... O llega a meter los corazones. O el retigger era una billetada. Que flipas eso. ¿A qué? Pero hasta que no estaba a 10. Hasta que no estaba a 10, creo. Esta gente tiene un sueldo cuando lo digo, pero es que es verdad. Esta gente cobra. Que lo sapáis. Que cobran. No están for fun. Mars 2. Cómo metid eso de las pequeñas. Mars 2. Mars 2 y Mars 2. Antes era más uno, eh. Creo que la han cambiado ahora. Tiene que tirar más multiplicadores, corazones, cositas. Corazones. Vale. Cuatro corazones. Aquí tocan los dedos. Para nada. Multi de esos que tira por cinco ahí. Mirad qué rata, eh, bro. Mirad los dedos, eh. A por una, eh. 60 vamos por 58. La tecla de guillo, bro. La madre que la parió. ¡Tirame multiplicador! ¡Más uno! OMG. Aquí tocan los pájaros. Tira un puto interrogante con un multiplicador, bro. Con un por cinco, un por lo que sea. ¡Por cinco! Las T's tocan, ¿no? Pero no hay muchos. A ver, una T aquí. Son barcos, sí. Son barcos, perdón. Venga, va. Multi. No me lo creo, bro, que no tocan. Vale, va a irtear la puta hasta que... Vidas. Corazoncitos. 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 Tocan las algas. Las calaveras no por una, bro. Oh my god. Las calaveras, bro, si llega por una, bro. Pero bueno, yo que sí. Estamos a 10 pa' bonita, mal. Dos ladillos en las Taken. Ahí está, por 200. Muy fresco. Puntitos para todos. 2.500 pavos. Puntitos para todos. Sorteaditos. Free spin. 2.523. La waifu a 20, va. Imaginais, por 1.000, por 500, por 1.000. Ahora empieza a tirar ahí. ¡Homent Flash! ¡Under Flash! ¡Under Flash! Vale, toca las estrellas. Más multi. Más multi. ¿Hacienda no te desgrava por contratar a un tío que dice ubu guagua y a otro que paga cenas con tu tarjeta? En Andorra, bro, tengo que mirarlo. Tengo que hablar con el gestor, porque algo tiene que haber. Muchas gracias a Andor, por lo que chulo. Algo tiene que haber. Vale. Multiplica. Bueno. Ya 9 todavía, por 12. ¡Homent Flash! Corazones. Multiplica. ¡Homent Flash! ¡Homent Flash! Me da el Retrieger a la rata. No me voy a ver de la Sugar, que esta es una mierda el Retrieger. Un de haz de spin. Dos de haz de spin. Este no, vale. Vale. Corazones. Bueno. Tenemos el por 100 que buscamos. Meje, bro. Pugotitos para todos. Sorteo de final. Humber Flash. Ahí está. 2.188. Nos ponemos que inventí un cash. Vamos a la Nikorra. Un poquito de texto para todos. Pa, 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 para. La de Paraná, que están bien hoy ahora. Sí. ¿Verdad, Miguel? Ya. Cuando estaban entrando muros así tan rápido. A 20 paus que han entrado. La Sugar está entrado también. Creo que la WP2 con el duel también. Abre. Bueno. Madre mía, bro. Hay una de la montaña. 300 pavetes. En la Nikorra. Por lo menos. Por lo menos. No hay un error a la mierda de la rara. La verdad es que sí. Por si no hubiera llegado a la Retiger. Hubiera cambiado el bono, eh. No es Kik. Es la conexión de Andorra, chavales. O sea, no es Kik. Pero en mi conexión no se debería haber caído. O sea. Mira, tira alguitas. Hombre, tira alguitas. Grande Ratole Kun. Era Gamble, creo. Yo creo que era Gamble eso. Tiene que tirar dos o bustos. Bueno, apuntitos para todos. Ahí está. Sorteo de Fidesma de las ratillas. Ponemos la Wild West Duel. Con el duel. A ver, tenemos 22.200 pavos y nos quedan 6 a 20 pavos. Y la Aitra 25. Bueno, otro show. Bueno. Ábrete. Ábrete los cuatro. Los cuatro. Puta gata. Los tres, a ver si los tres. Los tres. Por 20. Hay full lane, creo. Sí. Algo pagará esto, ¿no? Y estos pavos. Quedan cuatro. Pero no se habrán apuntado, ¿no? Por 20. Están apuntados. Ábrete este también. Que se hagan también que esas cipetas pagan, bro. Ábrete, ¿vale? Por 10. Algo pagar aquí. 2.500 pavos. Me gusta. Puntitos para todos. Sorteitos. Free spin. La Wild West Duel. Tres ladrillos. Me gusta. Nos ponemos con 25 la cash. Y seguimos. ¡Ah! 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 Como me gusta soñar. Es que el sonido del pájaro Jesucristo. ¡Ah! Pero tira dos o tres hostia que combinen, rata. Noto casi full lane aquí de randomadas. Dos pavos. What the fuck? ¿Qué pasa con eso, bro? Uno lleno, ¿eh? Esto tiene que pagar buen multi, ¿no? Por 20, por 6, 26. Vale. Bueno, aquí. 1.500 pavos. Vale. 2.600 pavos. Como me gusta el adenso. ¡Ah! ¡Ah! Cuatro ladrillos y medio. Cuatro ladrillos y medio. Nadelsso. Puntidos para todos. Sorteigo Free Spins. Ahí está. Nos ponemos con 30 ladrillos. ¡Ah! ¡Ah! Pero... Intero a 25 pavos. Bueno, tocho. Miguel. Ufú. Miguel. Ufú. Venga, va. Por favor, densito. Estás a 25. No me jodas, ¿eh? ¡Ah! No me putísimo santo jodas, hija de Satanás, bro. Es una hija de Satanás. Meje, brother. ¡Ah! ¡Ah! La aguante. Nicole, Diego de bono, va a pagarte pipa, bro. Últimamente los buenos tocho, bro, en Hatsao Es que te da igual que lo saques que no O sea, es que te la suda, bro Si la wanted da un X200 Regalo 10 subs Full lane de sagarinos, por 25 Por 9 Bueno, full lane de sagarinos, bro No full lane de sagarinos, 4 ladrillos, va Qué putada, bro, pensaba que era full lane Estaba calculando la movida No, pero no es, no es 5 ladrillos en aguante, vamos Vamos, guantecica, tira más UBS Pues Azor Boca chancreando sin control Pero boca chancreando, pero bien Puntitos para todos, sorteitos, free spin 5 ladrillos en aguante Muchas gracias Azor por ese mochuelo Si la wanted da un porrocito, regalo 10 subs Pues aquí nos toca dar 10 subs Música 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 ¡Gracias!